Bueno, esta alianza que estamos formando entre organizaciones indígenas de la región de nuestro país Perú y también los hermanos de otros países como Ecuador, Colombia, Guatemala, Brasil y Bolivia, entonces venimos uniendo esfuerzo, una alianza unificada para poder trabajar unidos, unir esfuerzos con el objetivo de fortalecer acciones y, bueno, pues también iniciativas para la protección de nuestros hermanos y hermanas defensoras y defensores del medio ambiente. Vamos a cambiar de tema, Pedro, para darle la bienvenida a Hamner Maniwari, vicecoordinador de la Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica, de Ayaneth Velasco, representante de la Central Ashánica del Río N, porque los defensores ambientales de Latinoamérica van a unir esfuerzos para proteger sus territorios. Muchas gracias y bienvenidos a Éxitos. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Yo quiero partir por esta estadística que tenemos aquí en nuestras manos, que da cuenta que, por ejemplo, en los últimos 10 años, desde el 2013 a la fecha, han sido asesinadas 26 personas. Asesinadas 26 personas, pero no cualquier persona, sino que estas personas eran defensoras ambientales y entendemos que ellas vivían, convivían en las zonas indígenas y que lamentablemente fueron asesinadas a consecuencia de enfrentamientos que se dieron con mafias de tráfico de madera, narcotráfico, en minería ilegal, entre otras. ¿Cómo podría cambiar este evento que se va a desarrollar en los próximos días aquí en la capital? Señora Ayaneth Velasco. Buenas noches. Sí, ¿qué tal? Buenas noches. Gracias por el espacio. Soy Yaneth Velasco Castillo, del pueblo Axáninka, de la cuenca del río N, de la región Junín. Bueno, esta alianza que estamos formando entre organizaciones indígenas de la región de nuestro país, Perú, y también los hermanos de otros países como Ecuador, Colombia, Guatemala, Brasil y Bolivia, entonces venimos uniendo esfuerzo, una alianza unificada para poder trabajar unidos, unir esfuerzos con el objetivo de fortalecer, ¿no? fortalecer acciones y, bueno, pues también iniciativas para la protección de nuestros hermanos y hermanas defensoras y defensores del medio ambiente. Y frente a eso le preguntamos al señor Maniwari si es que las autoridades han abierto investigaciones frente a los asesinatos de los líderes de esas comunidades indígenas, los defensores ambientales. Bien, gracias Catiusca y Pedro por este espacio que nos permite compartir los trabajos que venimos desarrollando las organizaciones indígenas preocupados sobre los temas que hoy quedan como acontecimientos de una señal no gustosa en nuestra sociedad, por las malas actitudes de muchas personas que, bueno, que están dañando la integridad tanto física y territorial, ¿no?, con las actividades ilícitas en los territorios. Bueno, la coordinadora de las organizaciones indígenas de la Cuenca Amazónica, la COICA, es una instancia internacional, ¿no?, para los pueblos indígenas, va fortaleciendo este área a través de las alianzas también de otros organismos de Latinoamérica, donde también existen pueblos indígenas así como en nuestro Perú, ¿no? Hay muchas organizaciones regionales que están participando en este gran evento que estamos buscando hacer visible que todos estos esfuerzos sumados para contrarrestar y parar este crimen organizado prácticamente ya con los pueblos indígenas, con los líderes más que todos, ¿no?, porque vamos viendo que el problema que tiene Perú lo tiene Colombia, lo tiene Brasil, lo tiene Venezuela, lo tiene Bolivia y lo tiene Costa Rica, ¿no?, Guatemala, Panamá. Y creo que todos los países que tienen zonas indígenas aún que buscan ser preservadas. Por eso le reitero la pregunta que planteó mi compañera Catiusca, si es que tras las muertes conocidas de estos defensores ambientales, ¿hay investigaciones que están siguiendo su proceso de forma correcta, señor Maniguari? Se han presentado varias demandas, ¿no?, por buscar justicia, por buscar responsabilidades sobre la muerte de nuestros líderes que hasta la fecha no podemos encontrar ninguna respuesta frente al accionar, ¿no?, que tienen nuestras autoridades y donde el pueblo realmente clama justicia por estos actos, ¿no?, muy dolosos en nuestra sociedad de día a día y también va generando, ¿no?, temor a nuestra sociedad, a la niñez que viene, ¿no?, entonces, ¿qué podemos pensar, esperar, este, frente a todo esto? Entonces, nos permite abrirnos más para hacer una alianza fuerte y buscar, ¿no?, acciones concretas, juntamente con las autoridades, porque las autoridades tienen que visibilizar este perjuicio, porque el perjuicio de las actividades ilícitas están en los territorios amazónicos, ¿no?, y muchas veces los líderes hacen, trasladan la información de estos malos actos, pero no se vea la actuación de nuestras autoridades, ¿no? Hay una ley de buena juega aquí que se ha sacado en el Perú, ¿no?, para la custodia de los defensores y defensoras ambientales en el Perú, pero no hay acciones concretas, porque esto necesita implementar, no solamente sacar una ley y no la implementamos, eso es lo mismo que nada, ¿no? Y ese es un riesgo que vamos teniendo en nuestra selva amazónica. Y además de los problemas que tienen con las organizaciones criminales, ¿tienen problemas también como el servicio de acceso básico de calidad y de educación? En nuestro país, ¿no?, en toda la Amazonía peruana carecemos de servicios básicos, por ejemplo, infraestructura en tema de salud y educación, ¿no?, y bueno, los servicios básicos, ¿no? Entonces carecemos, no hay presencia del Estado, hay mucha ausencia y entonces por esa razón también nosotros como pueblo indígena no nos quedamos con los brazos cruzados, seguimos trabajando entre pueblos, ¿no? Yo creo que acá en nuestra Amazonía peruana hay muchos hermanos indígenas, ¿no? Yo soy a Shaninkat, por ejemplo, hay muchos hermanos de varias etnias y tienen esa misma realidad y esa misma necesidad y por eso exigimos a nuestras autoridades que nos, o sea, que demuestren que hagan bien su trabajo y que también como pueblo indígena merecemos los mismos derechos, ¿no?, de tener un acceso a la educación intercultural. Que la seguridad. Claro, y también la seguridad jurídica porque en nuestro país, pues, recibimos en nuestros territorios amenazas, ¿no? Las personas que vivimos día a día en nuestros territorios recibimos amenazas por defender nuestros territorios, más que nada, ¿no? Y entonces, por ejemplo, en mi zona también la más, ahorita, latente, la más amenazada es la presencia de narcotráfico. Y entonces eso trae consecuencias en la contaminación de nuestros territorios, de las aguas y también ahí genera, pues, enfermedades de los niños, ¿no? Y, bueno, pues, también desnutrición y anemia de nuestros niños. Y en su territorio, ¿y en su territorio se han seguido registrando amenazas de estas mafias? Así es. En mi territorio, que es este, la región Junín, entre Cusco y Junín, tenemos una comunidad indígena, este, Katungo Kempiri, que también ha sido invadida, ¿no? Han deforestado bosques, muchas hectáreas para el sembrío de la hoja de coca, ¿no? Y también fue este, también, este, invadida, ¿no? Entonces, ahí la jefa… ¿Cómo fueron amenazadas las personas que habitan esa comunidad indígena? Bueno, ahora hay una jefa de la comunidad, que es una mujer, la hermana Clementina Xinquirieri Quispe, que viene liderando su comunidad y recibe amenazas. ¿Por qué? Porque a veces ella presenta denuncias y entonces no hay respuesta de parte del Estado, ¿no? ¿Amenazas de muerte? Amenazas de muerte, amenazas no solamente a ella, amenazas a su familia y también la comunidad entera, ¿no? Y frente a ello, este evento que se va a realizar, que los está reuniendo a todos en Lima, ¿cuáles son los propósitos que tiene? Bien, con respecto a esta actividad que se está llevando, ya empezó el día de ayer, ¿no? También hoy día vamos sacando conclusiones importantes sobre las estrategias de cómo fortalecer la alianza de una red de defensores, de líderes y lideresas con estas, con estos países de líderes representantes que se encuentran acá, ¿no? Son nueve países que se encuentran, ¿no? De Latinoamérica, Sudamérica, ¿no? Para hacer frente en esto, ¿no? No podemos seguir a la vista de todos, ¿no? Que los líderes van pasando de esta manera, ¿no? Solo por defender tu territorio, solo por… Son asesinados. Van asesinando. Entonces, ¿en qué estado estamos viviendo? Claro, y sobre ello, por ejemplo, además de los líderes indígenas de varios países de la región latinoamericana, además de ellos, ¿hay algún funcionario del gobierno, algún representante de la policía, del Ministerio Público, Poder Judicial, alcaldes, que se estén sumando al evento para que puedan recoger la problemática que ustedes están manifestando para que de esta forma los acuerdos, lo que podría abordarse, sean más consistentes? Sí, el día de mañana continúan nuestras actividades, mañana tenemos una actividad con el Poder Judicial, ¿no? Van a estar muchas de las autoridades en esto, en esta actividad, y van a haber algunas actividades también presentadas de los otros países para mostrar en qué situación estamos, ¿no? Como hoy podemos notar, en el país de Panamá, ¿no? que están en unas actividades, ¿no? Guatemala, ¿no? También de muchos años se han organizado para hacerse visibles sus demandas, ¿no? Y ahí también nuestro acto de solidaridad con ellos también, porque por reclamar sus demandas ya los líderes van muriendo también en esas zonas, ¿no? Amazónicas de estos países de Mesoamérica, ¿no? Y aquí con las organizaciones y también con los apoyos, ¿no? De algunos aliados, ¿no? Como las ONGs, como DAR y otros que se están sumando para ayudarnos, ¿no? A hacer visible todo este daño, ¿no? A la vida de una persona como todos, ¿no? Nosotros podemos ser amazónicos, pero todos tenemos el mismo derecho, ¿no? A tener una vida digna, ¿no? En el lugar donde se encuentran. Y encontrar justicia, que es lo más importante. Gracias a Hamner Maniwari, vicecoordinador de la Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica, a Yannet Velasco, ella es representante de la Central Ayánica del Río N. Gracias por estar aquí y sobre todo esperemos que esta actividad que viene realizándose desde ayer pueda ser fructífera y que las autoridades puedan escucharlo, porque el respaldo viene principalmente de las autoridades de justicia. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias.